1, 2, 3, 4 Hola y bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Cuando escuches este capítulo del podcast, el Mundial ya estará en pleno auge, en la fase eliminatoria pura y dura. Poco a poco las selecciones van cerrando su participación en el torneo y más que nunca los futbolistas van incorporándose a sus respectivos clubes, ya que en un breve espacio de tiempo van a tener que cambiar de nuevo el chip y volver a centrarse en sus respectivos clubes. Hasta en eso, hasta en ese detalle, este Mundial va a ser distinto. Normalmente los futbolistas tras un Mundial se cogían unos días de vacaciones y luego se reincorporaban a su rutina más tarde que el resto de sus compañeros, pero este curso todo es distinto. Por ese motivo, creo que vamos a ver más de una sorpresa en la reanudación de las distintas competiciones, tanto domésticas como continentales. Me vais a permitir que os haga una advertencia. Que a nadie le sorprenda más de una gran sorpresa, en alguna competición coopera. Sin más creámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Si hace unos días se pasaba por Quiero ser como Letizier un árbitro que nos explicó, desde dentro, el mundo del colectivo arbitral, en esta ocasión vamos a conocer cómo funciona el mundo del scouting. Sin lugar a dudas, una de las profesiones más envidiadas por todos a los que nos gusta el fútbol. No me equivoco al afirmar que a todos nos encantaría que nos pagasen por ver fútbol, ¿verdad? Pues para conocer exactamente cómo es su labor, cómo es además trabajar para un gran club como el Eintracht de Frankfurt, hoy nos acompaña José Viñas, quien llegó al club alemán en junio de 2017 y ha sido partícipe de los últimos éxitos del conjunto germano. Como sé que tiene un montón de cosas interesantes que contarnos, vamos ya a charlar con él. Hola José, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. ¿Qué tal, Gisca? ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado de tenerte aquí acostado desde aquel primer contacto nuestro, pero bueno. Bien, muy contento de tenerte aquí porque tengo un montón de cosas para preguntarte sobre el mundo del ojeador o scouting. ¿Hay alguna diferencia o viene a ser todo lo mismo? Bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Ahora se llama scouting, que es lo mismo que antes se llamaba ojeador, ¿no? Es un poco una palabra que se ha hecho un poquito más inglesa y ya está. Bien, bien. Antes de meternos de lleno en el mundo del scouting, antes de llegar al Eintracht, ¿tú a qué dedicabas? ¿Cuál era tu background en el mundo del fútbol? Bueno, yo la verdad que llevo desde siempre, jugué al fútbol, no a nivel profesional, pero estuve jugando al fútbol y después ya enlacé directamente con, me hice entrenador, estuve entrenando en categorías inferiores, estuve una temporada también en el Villarreal en categorías inferiores, entrenando y bueno, luego me surgió la posibilidad de entrar en una empresa de representación de futbolistas, siempre vinculada a la parte del scouting, ¿no? Porque eso a mí al final es lo que me gusta y bueno, estuve cuatro años en una empresa y después estuve casi siete en otra y bueno, la verdad que para mí ha sido muy positivo tocar varios palos dentro del mundo del fútbol, ¿no? Porque una parte es haber jugado al fútbol, aunque no a nivel profesional, pero haber jugado, haber entrenado, haber estado en la parte de cómo se siente, cómo piensa un agente, cómo trabaja, ¿no? Y luego pues dar el paso al tema de la secretaria técnica, del scouting, para mí me ha resultado muy útil porque puedo ver el fútbol desde diversos ángulos y al final tener una idea global de todo a la hora de poder negociar, a la hora de poder ver a un jugador, de poder charlar con él, no sé, me parece que he tenido la suerte de, al final, de que esto me complementara bastante. Llegaste a Frankfurt en junio de 2017, ¿cómo llega uno a un equipo tan de Bundesliga? No sé, ¿se aplica en algún sitio como en cualquier otro trabajo o es un poco ellos contactan contigo? Pues mira, a mí me gustaba mucho ir a ver los torneos internacionales, entonces, bueno, pues los sub-21, sub-19, que son torneos muy interesantes, ¿no? Porque de alguna manera ves a los futbolistas que ya están tocando fútbol personal o que en breve van a llegar a él y, bueno, es una manera de anticiparse, ¿no? A la hora de ver a los futbolistas y en estos torneos coincidí con el que es mi jefe, que es Ben Manga y, bueno, ahí nos conocimos, empezamos a hacer una relación buena. Al principio él, pues, me llamaba cuando había algún jugador de España que le habían ofrecido porque él estaba trabajando para Stuttgart y, bueno, empezamos a hacer la relación hasta que un día me llamó y me dijo, mira, necesito una persona de España, he pensado que podías ser tú, que te gustaría venir conmigo y, bueno, la verdad que la decisión fue rápida porque me apetecía, porque tenía ganas y, bueno, pensaba que podía ser un espacio para mí y, bueno, ahí empezó un poco la relación que después, pues, hemos estado cinco años y medio en Frankfurt. O sea, trabajabas para el Eintracht pero desde España o vivías en Frankfurt. No, no, yo vivía, yo he vivido siempre en España y, bueno, me encargaba un poco de lo que es el fútbol español. Después se sumaron dos compañeros más y entre los tres, pues, hemos estado llevando el scouting del club. En España, si bien muchas veces hemos hecho Europa, hemos salido fuera también, puede estar en Japón, puede estar en Corea, puede estar en Qatar y viendo fútbol siempre donde nos decían Ben que teníamos que ir porque había alguna cosa interesante para ver o cubrir, pues, nosotros hemos sido encantados. Claro, claro, ver fútbol es lo que a todos nos encanta. Sí, yo al final me siento un privilegiado de poder trabajar en esto y poder levantarme todos los días y saber que voy a trabajar en una cosa que me gusta, ¿no? Creo que es al final lo que más me llena de todo. Te entiendo, te entiendo. Cuando se plantea un equipo fichar a un futbolista, pues, vamos a poner, por ejemplo, el mercado de verano, que suele ir más o menos de junio a finales de agosto. ¿Cuándo se le empieza a observar a un futbolista? Porque me imagino, tengo entendido que se suele trabajar con un listado de futbolistas, dependiendo de las necesidades del club y también de las posibilidades económicas del club. Más o menos, me imagino que dependerá mucho, pero ¿cuándo se le puede, se empieza a observar a un futbolista? Yo creo que realmente estás todo el tiempo viendo futbolistas, ¿no? Porque probablemente a lo mejor un futbolista que has visto hace dos años te sirve para el mercado actual, ¿sabes? Pero sí que es verdad que cuando inicia la temporada lo que hacemos es, estamos viendo fútbol, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Alemania ellos intentan anticipar mucho los fichajes de cara al mercado de verano y para el mes de noviembre y diciembre nosotros ya empezamos a hacer un filtro más en serio de futbolistas que hemos estado viendo y a partir de ahí haciendo un seguimiento más exhaustivo para poder fichar al jugador. Me has comentado que habéis viajado no solo por España, sino también Japón, Corea. ¿Viajáis siempre para ver a un futbolista que os interese realmente in situ? Nosotros, yo creo que es una de las claves de estos últimos años de Nintracht Frankfurt, es la apuesta que hizo mi jefe Ben Manga por ver el fútbol en vivo. Nosotros creemos mucho en el fútbol en vivo, creemos mucho en las sensaciones que te transmita el futbolista cuando lo ves en vivo. Es verdad que el vídeo te sirve para una primera imagen, para un primer filtro, pero a nosotros nos gusta mucho la observación en directo porque, no sé, salimos del estadio con una idea muy clara de lo que hemos visto y, bueno, por lo menos convencidos de la sensación que hemos tenido en ese momento de ver al futbolista. ¿Y cuando viajáis os limitáis, digamos, un poco solo a ver los partidos de un determinado futbolista o también le seguís, le observáis, digamos, en los entrenamientos, un poco intentáis empaparos de cómo es su estilo de vida, si es familiar, si tiene el novia de toda la vida, todas estas cosas? Bueno, ese es un siguiente paso, quizá, ¿no? El primer paso es que deportivamente a nosotros nos guste y una vez tenemos claro que es un futbolista que va a estar en nuestro listado de jugadores que pueden ser los posibles fichajes, a partir de ahí, claro, empezamos una investigación entre comillas más exhaustiva sobre el jugador y, bueno, de todo lo que es el entorno, cómo entrena, qué otras experiencias, gente que ha trabajado con él nos pueden decir, ¿no? Toda la información que puedes coger sobre el futbolista al final es un plus que te ayuda a la toma de decisión. Claro, claro. Y cuando viajáis, por ejemplo, porque, mira, te hago esta pregunta porque a mí hace años coincidí en Vitoria con un ojeador de la NBA en una supercopa, creo que era, era de baloncesto, pero él trabajaba para un equipo de la NBA y me comentó, pues eso, que él viajaba por Europa, tal, y que prefería ir un poco de incógnito a ver a los futbolistas. ¿Vosotros hacéis eso o, digamos, contactáis con el club? Es un poco complicado, ¿no? Porque muchas veces pides la acreditación para ver un partido y ellos ya directamente el club sabe que has estado ahí, ¿sabes? Ya. Pero bueno, al final nosotros vamos a ver fútbol y vemos distintos perfiles de futbolistas, a lo mejor incluso dentro de un mismo equipo hay diferentes perfiles que dependen un poco cómo se vaya a desarrollar el próximo mercado nos puede servir uno u otro. O sea, que tampoco es que claramente vayamos a ver un jugador y además muchas veces aprovechamos que vamos a ver un partido para ver otros partidos, ¿no? Que también lo aprovechamos para ver más cosas. Todo lo que podamos ver nosotros intentamos. O sea, no hacemos un desplazamiento solamente, por ejemplo, a Italia a ver un futbolista en concreto, sino que vamos a verlo, pero vamos a aprovechar un poco el viaje para ver todo lo que podamos. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué volumen de informes sobre un determinado futbolista podéis llegar a hacer, a realizar? Después de verlo en vídeo, cuando ya le veis in situ, que más o menos, yo qué sé, no sé, cuatro o cinco, ¿cuántos informes podéis llegar a hacer? Mira, lo que hemos intentado nosotros en Frankfurt ha sido que el futbolista que al final pudiéramos tomar una decisión, que en este caso la tiene que tomar Ben Manga, pero sí que los informes que vengan de diversos scouts, ¿no? Que tengamos varias opiniones sobre el futbolista, porque al final creo que contra más información tengamos o más puntos de vista, al final nos hace llegar a una conclusión entre todos un poco más objetiva, ¿no? Y en eso siempre nos hemos sentido importantes desde el principio porque todas las opiniones que hemos tenido para nosotros se han contado siempre. Entonces, no sabría decirte un número, ¿no? Depende del futbolista, depende de la liga, dónde está. Pero sí que es verdad que intentamos que cuando tomamos la decisión de, o sea, toma la decisión por parte de Ben, en este caso para un futbolista, que hayan varias opiniones. Él se respalda mucho en eso. Y en Frankfurt, ¿cuánta gente trabajaba en el departamento de scouting? Estaría, supongo, el director deportivo y luego por debajo un poco cuál era la estructura. Sí, bueno, ahí nosotros estaba Ben, estaban dos coordinadores, uno de esos era Elena Costa y luego pues estábamos los scouts por debajo y no sabría decirte un número exacto porque éramos bastante gente, pero sí intentamos que en las ligas importantes hubiera más de un scout y las ligas más pequeñas quizá un scout o no en todas las ligas pequeñas podíamos estar, pero a lo mejor sí que en esas ligas más pequeñas donde no tenemos un scout fijo, muchas veces nosotros también hemos podido viajar. Entonces no sabría decirte un número, pero sí que era un departamento de scouting amplio porque la apuesta en todo momento fue por el scouting y la verdad que contentos por cómo salió. Sí, sí, los éxitos los ha tenido en nacionales e internacionales, ¿no? Es Europa League ganada en Sevilla, ¿fue, no? Contra el Rangers. Sí, exacto. Me has comentado ya que al menos en Frankfurt se apostaba mucho por ir a ver al futbolista in situ, pero estamos en una época en la que el Big Data pues está teniendo cada vez más auge. En vuestro caso, ¿qué influencia ha tenido en la toma de decisiones? Mira, realmente nosotros, es verdad, como tú dices que Big Data últimamente se está implementando bastante. Yo, mi opinión y creo que es un poco la de todo el grupo de trabajo, es que vemos a Big Data como un complemento, más que como una primera herramienta, ¿no? Es decir, es verdad que Big Data te puede dar, por ejemplo, la información de un futbolista que esté destacando en un país, por ejemplo, que a lo mejor nosotros no tengamos por ahí del todo controlado. Te puede saltar esa alerta, te puede dar mucha información, que pienso que es muy positiva, ¿no? Pero yo lo vemos como un paso posterior, es decir, nosotros vamos a ver el jugador que nos gusta, el jugador que nosotros pensamos que después trasladado a la liga donde vayamos a estar, nos puede ser útil. A partir de ahí, todo lo que nos puede dar Big Data, pero más como un complemento que como una primera herramienta. Nosotros seguimos confiando mucho en la observación en vivo, en ese talento que al final cada scout tiene que tener también, que es una cuestión yo creo que también de talento. Y después todo lo que podemos complementar a partir de ahí, fenomenal. Pero seguimos apostando mucho por el vivo, ¿no? Por las sensaciones que le permite el jugador en el campo en ese momento. Cuando viajáis, ¿soléis coincidir con otros scouts de otros equipos, de otros clubes? ¿Os conocéis? ¿Tenéis una cierta relación, aunque sea de que sois colegas o no sé? Pues mira, yo te puedo decir que hoy gran parte de mis amigos son scouts que trabajan para otros clubes. La relación para mí es excepcional, además con casi todo el mundo y muchas veces el ir a otro país, encontrarte a lo mejor a un scout de otro equipo que a lo mejor no te esperas, pues te da mucha alegría y estás con él y bueno, no es fácil viajar siempre por ahí y muchas veces nos hemos hecho un grupo que al final somos amigos y eso yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque muchas veces parece que seamos competencia y somos competencia, pero no quita que después de eso seamos personas, amigos y de todo. Y tú crees que, claro, supongo que la metodología de trabajo con ellos será un poco distinta, ¿no? Dependiendo de cada club y tal. ¿Crees que se ha perdido un poquito eso del romanticismo, de esa profesión de ir a viajar, a descubrir un talento que nadie haya visto? ¿Crees que eso se está perdiendo? Puede ser, pero al final yo creo que eso también es, cuando ves un jugador distinto que decides apostar por él, al final es una satisfacción personal después que ves que ese jugador va a tu club y que en tu club funciona bien y que se hace un jugador importante, ¿no? Yo creo que eso nosotros lo seguimos manteniendo un poco, ¿no? Porque al final todos tenemos ese puntito de decir, mira, yo apuesto por este jugador y después va muy bien, ¿no? Eso es algo que te llena, ¿no? Esa parte que tú hablas, ¿no? Del romanticismo yo creo que no se puede perder, ¿no? Porque es algo bonito. Sí, sí, es que es eso, ¿no? Yo alguna vez lo he pensado y digo, ojo, es que claro, y con las nuevas tecnologías que están muy bien y a mí me parece perfecto usarlas como me has comentado tú, ¿no? De complemento, pero el fútbol en el campo, es probable que te pierdas muchos detalles, ¿no? Que se ven mejor en la tele en casa, pero el fútbol en el campo para mí me transmite unas sensaciones que en la tele no se transmiten. Bueno, evidentemente, yo creo que tú sabes del estadio de ver un partido y si has ido a ver un futbolista, sabes con las ideas muy claras. Es difícil que te puedas engañar de lo que has visto en el vivo, de lo que has visto una panorámica mucho más amplia que no solamente la de la televisión, sino que tú te puedes fijar en multitud de detalles, ¿no? Que ocurren durante el juego y que en vídeo directamente no lo puedes ver. ¿Y alguna vez te ha pasado de ir a observar a un futbolista y salir del estadio completamente loco por otro? Bueno, ha pasado, sí. Claro, pero pasa muchas veces. No solamente es que pase en una cosa puntual, ¿no? Sino que muchas veces vas a ver un partido pensando que, bueno, pues mira, voy a fijarme en este futbolista porque está destacando y sin embargo ves a otro que dices, mira, es que vamos a empezar a hacerle un seguimiento a este otro porque me ha gustado mucho. Y durante la temporada te das cuenta que aquel otro jugador parece que su evolución es mucho más grande. No te sabría decir ahora mismo un nombre en concreto, pero sí que yo creo que ocurre mucho más veces de lo que parece. ¿Y al día cuántas horas le puedes echar a ver fútbol? ¿Sabes qué pasa? Que no solamente, porque se nos pone como que los scouts están viendo fútbol, en vídeo, vivo. Es que yo creo que el trabajo de scout va mucho más allá, ¿no? Porque nosotros al final tenemos que estar continuamente recogiendo información. A veces tienes una reunión con una gente, a veces pues estás pendiente de las informaciones que va saliendo. Ves fútbol en vivo, ves fútbol en vídeo. Yo creo que un scout, como cualquier otra persona que se dedique al fútbol profesional, yo creo que uno trabaja en fútbol las 24 horas, ¿no? Porque continuamente tu cabeza está enfocada y metida en el fútbol, ¿no? Es difícil desconectar, es difícil... Muchas veces a lo mejor llegas cansado a casa y muchas veces pasa que dices, mira, voy a desconectar un rato y sin embargo estoy haciendo fútbol y pones el fútbol para desconectar, ¿no? Porque al final es algo que va contigo. Yo creo que no se puede desligar el trabajo de tu forma de vida, ¿no? Cuando ya lo llevas así desde siempre, es muy difícil desligar los dos aspectos. Ya. Me voy a adelantar. Tenía preparada esta pregunta para un poquito más adelante, pero es que ya me la has puesto. Has dicho que tú desconectas viendo fútbol. Y esto a mí siempre que invito a alguien aquí, sea entrenador, sea incluso árbitro, siempre me gusta hacerles esta pregunta. En tu caso, ¿tú puedes ver un partido de fútbol sin ojos de scouting? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hay un momento que tampoco... A veces también está bien ver el fútbol desde el punto de vista del aficionado, ¿no? No perder esa parte, ¿no? Porque al final tú también tienes que... Yo creo que el fútbol hay que sentirlo también y no puedes perder ese sentimiento, ¿no? Entonces hay veces que, bueno, a lo mejor estás viendo y lo ves como aficionado o como lo ves como... Oye, pues sigues a tu equipo, sigues a tu... No sé. Es algo que yo creo que tampoco hay que perder. Pero evidentemente estás atento a todo lo que pasa y, bueno, puedes ver un partido a lo mejor pensando como un aficionado mismo, pero te estás fijando en lo que está pasando, ¿no? Y hay algún detalle que siempre te quedas. A la hora de fichar a los entrenadores, al cuerpo técnico, ¿también os encargarais vosotros de hacer un cierto scouting o eso ya, digamos, va por otro camino, por otro conducto dentro de los clubes? Generalmente es una función más del director deportivo. Sí que es verdad que a lo mejor quizás si ofrecen a algún entrenador que es de tu país, pues ahí, por ejemplo, sí que podemos tener una opinión o hablar un poco sobre lo que conocemos de él, ¿no? Pero generalmente esa labor ya pertenece más al director deportivo, que es el que se encarga en este caso. Y esta creo que es un poquito más complicada porque, claro, es de cuantificar, ¿no? ¿Se puede cuantificar a la hora de hacer un fichaje qué factor suele tener más peso? Los gustos personales del director deportivo, los informes, el entrenador, que igual también influye, que dice, oye, yo quiero a este, quiero a aquel. Más o menos, o me imagino que igual depende de cada caso. Es complicado, ¿no? Porque yo creo que al final es importante tener la opinión de todas las partes. Creo que la opinión del entrenador es importante porque al final sé que lo tiene que poner. Creo que la opinión del director deportivo en este caso es fundamental porque él es el que va a arriesgar al final en la toma de decisión. Y creo que la opinión de los scouts es importante porque muchas veces somos los que más lo hemos visto al jugador quizá, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que al final hay que escuchar a todas las partes. Pero, claro, corresponde más a la dirección deportiva, al director deportivo en este caso, el que va a tener el peso de la última decisión. Pero yo creo que es importante escuchar porque todas las partes que influyen en un fichaje tienen algo que decir, ¿no? Y aunque sea para algo que quizá no te guste o lo quieras descartar esa opinión, pero creo que es bueno, cuanto más opiniones tengas, formarte en tu cabeza como director deportivo esa idea del juego que quieres fichar. ¿A partir de qué edad más o menos se puede ya empezar a observar como un futuro profesional a un futbolista? Antes me has hablado de un sub-19, sub-20. ¿Los clubes suelen pasarse también por torneos sub-15, sub-16, sub-17? A ver, yo creo que cada vez más se empieza a observar jugadores desde más pequeños. Es verdad que la primera parte quizá le corresponde más a la parte de academia y cuando entramos ya a partir de la etapa juvenil quizá ya va más enlazado quizá al primer equipo porque la profesión de un jugador juvenil puede ser muy rápida. Entonces a nosotros nos gusta ver, incluso nosotros hemos estado viendo desde cadete hacia arriba porque al final son jugadores que pueden ir muy rápidos o otros que quizá los vas a ver cuatro o cinco años hasta que den el salto a la élite y contra más veces los hayas visto pues al final tú tienes una opinión más formada sobre el futbolista. Bien, y ya para ir terminando, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu profesión? Bueno, yo creo que lo mejor es que puedes, como te comentaba, trabajar en lo que te apasiona, en lo que te gusta, en lo que... bueno, desde siempre has querido trabajar, ¿no? Y yo por eso me siento un afortunado de haber trabajado siempre en fútbol, incluso sin haber sido futbolista profesional, con lo cual muchas veces es más complicado. Pero esa sensación, ¿no? De decir, bueno, estoy trabajando en lo que me gusta, en algo que me he esforzado por intentar mejorar, por intentar aprender. Estamos en continua formación y eso al final también es un aliciente, ¿no? El saber que cada día que sales de casa del fútbol vas a aprender algo de lo que pasa en el campo, pero también de lo que pasa afuera, ¿no? De la gente que te encuentras, que vas conociendo. Y lo peor quizá es, bueno, pues el tiempo que pasas fuera de casa muchas veces, que, bueno, pues a nivel familiar te pierdes muchas cosas y que no siempre es fácil, ¿no? Tenemos una idea que es un mundo muy bonito, pero luego tiene su parte no tan bonita, digamos, que muchas veces compaginar el tiempo que estás muchas veces fuera, pues a veces te pierdes cosas en casa, claro. Esa había sido la última, pero es que se me acaba de ocurrir una según me estabas contando. ¿La pandemia os afectó mucho a vuestro trabajo? A nosotros en particular, sí. Sí, porque, como te comentaba, nosotros veíamos casi todo en vivo y de repente tuvimos que pasar a hacer todo en vídeo. Y, claro, fue un cambio no solamente a nivel de método de trabajo, sino un cambio de vida, porque nosotros estábamos acostumbrados a llegar un martes a España después de haber estado el fin de semana afuera, de repente después te volvieras a ir, ¿no? Y era un ritmo de vida que luego te das cuenta que era altísimo. Y de repente pasar de eso a nada, y fue un primer shock, ¿no? Pero sí que es verdad que pienso que también nos ha servido para muchas cosas, ¿no? Para adaptarse al vídeo, adaptarse a nuevas tecnologías en muchos casos. Y, bueno, yo creo que lejos de ser un inconveniente, hay que pensar que ha sido algo también positivo, ¿no? Que al final te complementa, tenías tiempo para ver, quizá tenías tiempo, que es algo difícil, ¿no?, para encontrar. Y tenías tiempo para ver muchas cosas en vídeo, tenías muchas cosas para, cosas que durante el día a día no te da tiempo, ¿no? Incluso ha hecho muchas charlas de entrenadores, de otros compañeros, que al final te llenan muchísimo, ¿no? Y fue un periodo también de mucho aprendizaje y que creo que se, por lo menos me siento que en ese momento yo lo utilicé bien. Sí, lo que has comentado, ¿no?, de la mejora continua, pues mira, la pandemia sirvió para nuevas aptitudes y actitudes, ¿no? Claro, claro. Sí, porque nosotros tenemos que pensar que el fútbol continuamente va evolucionando, ¿no? Y siempre viene gente con experiencia que está muchos años que aprendes cosas, pero viene gente por detrás, chavales jóvenes que te enseñan muchísimo, ¿no? Y creo que tenemos que aprender de ambos para seguir formándonos en ese sentido. Pues José Viñas, para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Quiero Ser Como Letizier para aprender un montón de cómo es el mundo, ¿no?, del scouting. Una profesión, yo creo, que a todos los que nos gusta el fútbol va un poquito envidiada, ¿no? Porque, oye, vuestro trabajo es vuestro disfrute, vuestra pasión y para mí, lo he dicho, ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, pues te lo agradezco a ti. Muchas gracias por el interés y, bueno, espero que guste. ¡Suscríbete al canal! Una semana más, con los acordes del We Pondreda Rocks, nos despedimos hasta una próxima ocasión. Yo he disfrutado muchísimo con la charla con José Viñas, quien nos ha contado de primera mano cómo es trabajar como scouting en un club de la élite europea. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g-arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más, también lo podéis encontrar en quierosercomoletizier.blogspot.com Aprovecho para recordaros que a partir de ahora, si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo de dos maneras, en las que tendrás acceso a contenido exclusivo. La primera es a través de iVoox y su programa de suscripciones para fans, donde desde 1,49 euros al mes te convertirás directamente en mecenas, en productor del podcast Quiero Ser Como Letizier. La otra forma de apoyar el proyecto es escuchar los episodios para fans, siendo ya oyente premium de iVoox, ya que así, también esos episodios exclusivos, bien sean las Crónicas de Legot o los Cortita y Al Pie, generan ingresos que se distribuyen entre todos los creadores de contenido. Y hoy me despido con una frase de un técnico alemán, Otto Rehagel, que afirmó lo siguiente. Mi jugador ideal no existe. La perfección solo existe en los videojuegos. Hasta la semana que viene. Mi jugador ideal no existe. Mi jugador ideal no existe. Más la idea de ver que en este mundo lo This is called Learners. Mi jugador ideal no existe. Mi jugador ideal no existe. En el mismo tiempo, en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, en la movements 되어 tener un pequeño des Jeg Democratacupi, vecino y en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, en el tiempo, en el tiempo y quedarse, una al escraven la historia y un último tiempo porque ahora uno está en tu favor. Gracias.